Buenas tardes, solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo tenga a bien pasar la lista de asistencia de esta sesión de la Diputación Permanente de fecha 19 de julio del presente año. Muchas gracias diputado. Con gusto diputado presidente. Por instrucciones de la presidencia se va a pasar lista de asistencia. Diputado Erasmo González Robledo. Presente diputado. La de la voz, diputada Erika Crespo Castillo. Presente diputado Francisco Elizondo Salazar. Presente. Existe un coro legal para celebrar la presente sesión de la Diputación Permanente. Muchas gracias diputada secretaria. Honorable Diputación Permanente, pasada lista de asistencia y existiendo el coro requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado se abre la presente sesión siendo las 12 horas con 40 minutos del día 19 de julio del año 2015. Compañeros legisladores, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, apertura de la sesión. Tercero, lectura del orden del día. Cuarto, discusión y aprobación en su caso del acta número 121 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el día 13 de julio del año 2015. Quinto, correspondencia. Sexto, iniciativas. Séptimo, dictámenes. Con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma la denominación del capítulo 11º y se adiciona un artículo 61, recorriéndose en su orden los artículos 61 y 62, para pasar a ser 62 y 63 de la Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas. Dos, con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de punto de acuerdo, donde se exhorta de manera respetuosa al Instituto de Atención a Víctimas del Delito, para la elaboración del reglamento de la Ley de Protección a Víctimas del Estado de Tamaulipas, para que el Ejecutivo, en ejercicio de sus facultades, que le confieran los artículos 91, fracción quinta, de la Constitución Política del Estado y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, lo remita a este Honorable Congreso para su discusión y aprobación. Tres, con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto, mediante el cual se reforman los incisos A y B, de la fracción segunda de los artículos 49 y 50 de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado. Octavo, asuntos generales. Noveno, clausura de la presente sesión. Señores diputados, a la luz del acuerdo número 62-2 del 9 de octubre del año 2013, y toda vez que el acta número 121 relativa a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 13 de julio del año en curso, ya ha sido hecha de nuestro conocimiento, solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo que proceda a dar lectura únicamente a los acuerdos tomados en dicha sesión. A petición de la Presidencia, daré lectura a los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 13 de julio del año actual. En observancia del punto de acuerdo 62-2 del día 9 de octubre del año 2013, se dan a conocer los acuerdos tomados en la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 13 de julio del año en curso, implícitos en el acta número 121, siendo los siguientes. 1. Se aprueba por unanimidad de votos el contenido del acta número 120 correspondiente a la sesión de la Diputación Permanente celebrada el 8 de julio del año en curso. 2. Se aprueba por unanimidad de votos la iniciativa de punto de acuerdo, mediante el cual la Diputación Permanente de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas se pronuncia porque en la implementación de la evaluación educativa, la Secretaría de Educación del Estado y las autoridades competentes en la materia cumplan plenamente las disposiciones federales y locales que norman tal proceso. 3. Se aprueban los siguientes veredictos. Con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el artículo 147 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas. Con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma el párrafo primero del artículo 4 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas. Con proyecto de punto de acuerdo, mediante el cual la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tamaulipas con pleno respeto a su esfera de competencia, solicita atentamente a la Secretaría de Educación de Tamaulipas con relación a los dictámenes que anteceden, se determina reservarlos para que sean resueltos en definitiva por el pleno legislativo en su oportunidad. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada. Esta presidencia someta a consideración de esta diputación permanente el acta número 121 relativa a la sesión de instalación de la diputación permanente celebrada el día 13 de julio del año 2015 para las observaciones que hubiere en su caso. No habiendo observaciones al documento que nos ocupa, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso C y 112, párrafo 1 y 2 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado, pido al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar lo someta a votación económica. Se le da la bienvenida al diputado Alfonso de León. Por instrucciones de la presidencia y en forma económica, procedemos a realizar la votación del acta número 121 relativa a la sesión de instalación de la diputación permanente celebrada el día 13 de julio del año en curso. Quienes se pronuncian a favor, sirvanse de manifestarlo. Por unanimidad, presidente. Compañeros legisladores, ha resultado aprobado el acta de referencia por unanimidad. Gracias, diputado secretario. Honorable Diputación Permanente, procederemos a desfagar el punto de la correspondencia recibida. Al efecto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 1, inciso A y D de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado en vigor, solicito a los diputados secretarios procedan a dar cuenta de manera alterna de la correspondencia recibida para que en uso de sus atribuciones legales esta presidencia determine el turno o trámite de que corresponde. En ese tenor, solicito a la ciudadana diputada secretaria Erika Crespo Castillo tenga bien iniciar con la cuenta de la correspondencia. De la legislatura de Oaxaca, circular número 25, recibida el 9 de julio del año en curso, mediante la cual comunica que en fecha 24 de junio del mismo año, el diputado Jesús López Rodríguez, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, asumió la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Se acusa, recibo y se agradece la información. De la legislatura de Hidalgo, circular número 28, recibida el 14 de julio del año en curso, mediante la cual se comunica la elección de la mesa directiva que fungió durante el presente mes de julio, resultando electo como presidente el diputado Ruperto Ramírez Vargas. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputado secretario. Se acusa, recibo y se agradece la información. A continuación, procederemos a tratar el punto de iniciativas. Compañeros diputados, esta presidencia no tiene registro previo de legisladores para presentar iniciativas de decreto o de punto de acuerdo, por lo que se consulta si alguno de ustedes desea hacerlo para incluir el registro correspondiente y proceder a su debo en el caso solamente del diputado Alfonso de León. Y empezamos por el diputado Francisco Elizondo Sázar, tenga bien dar cuenta de la iniciativa de punto de acuerdo promovida por el diputado Alfonso de León Perales. Con gusto, presidente. Se recibió la iniciativa con propuesta de punto de acuerdo, mediante la cual el Congreso del Estado de Tamaulipas respetuosamente solicita a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al secretario de Gobernación que en sus respectivos ámbitos de competencia investigue las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en la entidad durante la aplicación de los mecanismos de evaluación de desempeño docente y aplicar en su caso las medidas que estimen precedentes para garantizar estabilidad en el empleo de los trabajadores de la educación. Muchas gracias, diputado secretario. Con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso F, 54, párrafo 1 y 58 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso al Estado, procede hacia su estudio y elaboración del dictamen correspondiente. Adelante, diputado. Gracias, diputado presidente. Se recibió la iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se adiciona un artículo 143 bis a la Constitución Política del Estado de Tamaulipas a fin de reforzar el derecho a la estabilidad en el empleo de los trabajadores de la educación al servicio del Estado. Muchas gracias, diputada secretaria. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, la presente iniciativa se reserva para su admisión a trámite por el Pleno Legislativo por cuanto hace a las reformas a la Constitución Política Local. Compañeros diputados, a continuación pasaremos a desfagar el punto de dictámenes. Honorable Diputación Permanente, toda vez que los dictámenes programados para este día han sido hechos de nuestro conocimiento, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 148 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, me voy a permitir someter a su consideración la dispensa de lectura íntegra de los mismos para que procedamos directamente a su discusión y votación. Al efecto, solicito al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar proceda a tomar la votación correspondiente. Por instrucciones de la Presidencia y con base en lo previsto por el artículo 110 de la Ley sobre la Organización y Funcionamientos Internos del Congreso del Estado, me permite informarles que procedemos en forma económica a realizar la votación de la dispensa de lectura de dictámenes en forma íntegra. Quienes están a favor, sí lo hacen manifestar en los términos de la ley. Por unanimidad, presidente. Muchas gracias. Compañeros legisladores, ha resultado aprobada la dispensa de lectura íntegra de los dictámenes por unanimidad. En tal virtud, procederemos en esa forma. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la denominación del capítulo vigésimo primero y se adiciona un artículo 61, recorriéndose en su orden los artículos 61 y 62 para pasar a ser los 62 y 63 de la Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas. Compañeros legisladores, al no haber participaciones, solicito al diputado secretario Francisco Elizondo Salazar se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia, se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se ponen a favor, sí van a manifestarlo en los términos de ley. Unanimidad. Compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso. En el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de punto de acuerdo donde se exhorta de manera respetuosa al Instituto de Atención a víctimas del delito para la elaboración del reglamento de la Ley de Protección a Víctimas del Estado de Tamaulipas para que el Ejecutivo, en ejercicio de sus facultades que le confieren los artículos 91, fracción quinta, de la Constitución Política del Estado y 11 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, lo remita a este honorable Congreso para su discusión y aprobación. Compañeros legisladores, al no haber participaciones, solicito a la diputada secretaria Erika Crespo Castillo se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la Presidencia, se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor, sírvanse a manifestarlo en los términos de la ley. Gracias, diputada secretaria. Compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen de referencia por unanimidad. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente rendirá el pleno legislativo de los trabajos del presente receso, en el entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Honorable Diputación Permanente, se somete a su discusión la redacción del dictamen con proyecto de punto de acuerdo mediante el cual se declara improcedente la iniciativa de decreto mediante el cual se reforman los incisos A y B de la fracción segunda de los artículos 49 y 50 de la Ley para el Desarrollo Urbano del Estado. Compañeros legisladores, al no haber participaciones, solicito al Diputado Secretario Francisco Elizondo Salazar se sirva a someter a votación la redacción del dictamen de referencia. Por instrucciones de la presidencia se va a tomar la votación económica en torno a la redacción del dictamen con que se ha dado cuenta. Quienes se pronuncien a favor sirvan a manifestarlo en los términos de ley. ¿En contra? Dos a favor y uno en contra. Compañeros diputados, ha resultado aprobado el texto del dictamen por dos votos a favor. Honorable Diputación Permanente, una vez aprobado el texto del dictamen que antecede, esta presidencia determina que se integre al informe que la Diputación Permanente rendirá al Pleno Legislativo de los trabajos del presente receso, en entendido de que dicho dictamen se presentará a la discusión de la Asamblea Legislativa en el momento oportuno. Compañeros diputados, a continuación desahogaremos el punto de asuntos generales. Al efecto de esta presidencia, diputado, va a ser el uso de la palabra. No tiene registro previo. Adelante, diputado. Ahorita lo registro aquí una vez. El diputado Francisco Elizondo tiene el uso de la palabra, por favor. Y la diputada, si me permite concederle el uso de la palabra a la diputada Erika Crespo Castillo. Adelante, diputada. Gracias, diputado presidente. Compañeros diputados, ayer se cumplieron 143 años de que partiera el personaje más emblemático de la historia del México independiente. Su vida y su obra es objeto de intensos debates, de profundas investigaciones y, sobre todo, de lecciones históricas que los mexicanos debemos aprovechar para proyectar un mejor futuro. Me refiero al benemérito de las Américas, a Benito Pablo Juárez García, oaxaqueño ejemplar que se distinguió por su capacidad, persistencia y determinación que, a pesar de haber vivido una niñez marcada por las carencias y discriminaciones, llegó a ser uno de los personajes más importantes de la historia de nuestro país. La figura histórica de Juárez va más allá de la de héroe y el estadista para asimilarse a la del educador libertario. Su pensamiento incluyó siempre la idea del avance social a través de la educación. Juárez asimiló la lógica interna de la reforma en el sentido de una transformación fundamental a partir de la lucha contra la ignorancia. Se interesó por los problemas educativos desde el tiempo en que fue funcionario y gobernador de Oaxaca. Su ideal educativo era el de la enseñanza pública, laica y gratuita. En esos conceptos veía la esencia del Estado Nacional y los vinculaba a los altos valores de la democracia, la honradez, austeridad, respeto, independencia y libertad. Para el benemérito de las Américas, el Estado liberal solo podía ser defendido realmente en el espacio de la educación pública porque es ahí en donde se pueden afirmarse las virtudes de una comprensión laica del mundo. Se define así un giro educativo trascendental que impulsa la libertad de pensamiento al apartar las instituciones educativas de toda práctica confesional. El grupo parlamentario Nueva Alianza ha manifestado la adscripción liberal de su ideología. Creemos que un régimen de libertades constituye el mejor escenario para el florecimiento de la democracia, el desarrollo social integral, el pleno respeto a los derechos humanos y la expansión de una cultura de inclusión y respeto a las diferencias. Compañeros legisladores, en el marco de esta importante fecha reconocemos y recordamos con profundo respeto y admiración a Benito Juárez pues hablar de Juárez es hablar de honestidad, patriotismo, compromiso democrático, valentía y determinación. Asimismo, es hablar de laicidad y educación. En este sentido, desde nuestro instituto político consideramos que el mejor homenaje consiste en reflexionar sobre las lecciones que su obra histórica puede ofrecernos para hacer de México un mejor país y de Tamaulipas un mejor lugar para vivir. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, diputada secretaria. Se le concede el uso de la palabra al diputado Francisco Elizondo Salazar. Sí. Compañeros, yo creo que como es del dominio público, desafortunadamente tengo hay un conocimiento de que nada menos el día de ayer hubo un accidente en el cual participó uno de los vehículos participantes es propiedad del gobierno del estado. Hago el llamado nosotros como congreso también se tiene registro de vehículos del propio congreso y buscando digo viendo la autonomía del propio congreso de que las unidades del congreso en este periodo está de vacacional de los empleados que todo vehículo propiedad del congreso del estado si está circulando que tengan su oficio en donde acrediten realmente que andan ejerciendo alguna función para no vernos involucrados desafortunadamente en situaciones hemos escuchado a la ciudadanía no no hoy por muchos años esa forma recurrente que desafortunadamente en ocasiones se hace caso omiso pensando que no va a suceder absolutamente nada yo creo que que si el interés de todos y cada uno de nosotros es ir marcando en este caso las responsabilidades es ir generando los cambios sustanciales pues que mejor que aprovechar en este receso de la legislatura de que tengamos conocimientos de los vehículos y obviamente que las personas que en su momento no pueden estar circulando el estado hará lo propio y es independientemente de que nosotros el día de mañana también podamos estar trabajando en algún punto de eso que tengamos que realmente cubrir propiamente lo que pertenece a aquel congreso es cuanto muchas gracias diputado agradeciendo la presencia del diputado Alfonso de León Perales y los diputados secretarios que hoy nos acompañaron pasaremos a la conclusión y clausura de la presente sesión de esta diputación permanente agotados los puntos del orden del día se clausura la presente sesión siendo las 13 horas con un minuto declarándose válidos los acuerdos tomados asimismo en términos del artículo 55 párrafo tercero de la ley sobre la organización y funcionamientos internos del congreso del estado de Tamaulipas se cita para la sesión de la diputación permanente que tendrá verificativo el día 5 de agosto del 2015 a partir de las 12 horas muchas gracias por su asistencia que tengan extraordinario domingo